El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Abre la boca y te la llenaré. Si mi pueblo me oyera, yo sometería luego a sus enemigos. Somos débiles y nos falta el dinamismo para evangelizar y cambiar el mundo. Es que no abandonamos totalmente a nuestros falsos dioses. Aviven a Dios, nuestra fuerza. Aclamen al Dios de Agagot. Entonces los salmos y toquen los tambores, la melodiosa cítara y la lira. Que suene el cuerno para el primero del mes, para la luna llena, el día de nuestra fiesta. Pues es una ley en Israel, una ordenanza del Dios de Agagot. Un decreto que impuso a José cuando salió de la tierra de Egipto. Oyó entonces una voz desconocida. Yo quité la carga de su espalda. Sus manos han dejado la canasta. En la angustia gritaste y te salvé. Te respondí en el secreto de la nube. Te puse a prueba en las aguas de Meribat. Escucha, pueblo mío, te lo advierto. Ojalá me escucharas, Israel. Ojalá me escucharas, Venezuela. No tengas en tu casa un Dios extraño. Ni te prosternes ante un Dios de afuera. Yo soy llave tu Dios. Que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y te la llenaré. Pero mi pueblo no me quiso oír. E Israel no me obedeció. Los dejé, pues que siguieran sus caprichos y caminaran según su parecer. Así mi pueblo me escuchara, si Israel fuera por mis caminos. Sometería en un instante a sus enemigos. Volvería mi mano contra sus opresores. Los enemigos del Señor le adularían y su espanto jamás terminaría. Pero a él, con flor de trigo, lo alimentaría y con miel de la roca lo saciaría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Una vez más, ya finalizando este sábado 12 de octubre, finalizando con el Santo Rosario. Hoy estaremos contemplando los misterios gozosos. Hoy estaremos bajo la bendición de Dios con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Con ustedes, ante los micrófonos, esta servidora, Jacqueline Cierra y Doris Viva. Me acompaña nuestra hermanita Doris Viva. Hoy comenzamos este Santo Rosario con el Salmo 81. Entre paréntesis, el Salmo 80. Abre la boca y te la llenaré. Muchas veces nosotros callamos, tenemos que hablarle al Señor, decirle al Señor, pero también tenemos que hacer silencio para poder escuchar al Señor. Para poder oírlo. Exacto. Así es. Exacto. Porque siempre lo llenamos y lo llenamos y como que nunca nos detenemos a pensar si realmente lo escuchamos a Él. Sí. Aquí dice, me encantó donde dice, escucha pueblo mío, te lo advierto, ojalá me escucharas Israel, ojalá me escucharas Venezuela, Venezuela, Venezuela somos tú y yo, abramos nuestros oídos para poder oír al Señor, que es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Bueno, bienvenidas Doritas, Dios me la bendiga, la vida es santísima, me la siga acompañando. Después de esa alegría, de ese programa tan alegre, bueno, que Dios me los bendiga y de verdad que es por una buena causa. Sí, amén. Bueno, va a ser hermoso. Hoy comenzamos, para las personas que nos están sintonizando en este momento, a las 5 de la tarde comenzamos el programa, un programa, una programación especial por la décima noche de luz. Eso va a ser durante dos semanas aproximadamente, los días sábados a las 5 de la tarde y los días entre semana va a ser a las 2 de la tarde, excepto el domingo, que si no tenemos el programa especial. Entonces, pues, desde ya los estamos invitando para que nos sintonizan a través de ese horario. Y bueno, pues saludamos muy cordialmente a las personas que nos sintonizan a través de la 101.7 FM en la zona metropolitana y en la 95.7 FM en la zona norte del estado Táchira. Y en la 101.7 también nos sintonizan las personas que están al otro lado de la frontera, en la ciudad de Cúcuta. Las personas que están en la zona de Ureña, San Antonio, un abrazo fraterno. Gracias por estar en sintonía de Radio Natividad. Y pues los invitamos para que sean parte de Radio Natividad, parte de nosotros, parte de esta emisora hermosa, parte de que podamos compartir ustedes con nosotros. En los santos rosarios, pues, la gente llama, se comunica y comparte siempre uno de los rosarios de lo que es cada misterio. Entonces, pues los invitamos a través de que se comuniquen a través del 0276-343-1662 y la mensajería de texto a través del 0414-700-1533. Así es, saludamos y bendecimos a todas esas personas que sabemos que están allí esperando el rezo del santo rosario. Hay tantas personas fieles que son los que casi siempre nos llaman y últimamente, pues, nos han llamado bastantes caballeros. Entonces, esperamos que todos los que estén allí, sintonizando esta gran emisora, pues, se pongan en contacto y nos ayuden a nosotros a rezarle a Mamita María y a nuestro Señor. Y poner todas esas peticiones, todo lo que el Señor ya conoce, pero se lo vamos a recordar. Así es. Claro que sí. Bueno, creo que tenemos una llamada telefónica. ¿No? Ok. Creo que se cayó. Entonces, nos vamos a empezar el santo rosario, los misterios gozosos y nos hacemos la señal de la cruz, luego el acto de contrición y después lo que es la profesión de fe. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Rey, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que con tu infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mamita, la señora Marlene y la papé. Señora Marlene, ¿cómo está usted? Bien, Maidecita, ¿cómo está usted? Bendecido. Bendecido, Señor. Yo te acompaño todas las tardes y todo, Mamita, las oídos y todo el día. Mire, señora Marlene, sí sintonizó la programación especial a las 5 de la tarde. Sí, a veces la oigo, Mamita, porque es que la luz se nos está yendo aquí también. Ah, bueno, no importa. Cuando no tengamos luz, pues no oímos. Cuando tengamos luz, pues oímos. Sí, señora Marlene. Sí, señora, Mamita. Ajá. Cuénteme cuáles son sus intenciones para este primer misterio, aunque ahorita vamos a hacer la profesión de fe y vamos a comenzar con el primer misterio de los misterios gozosos. Sí, señora, por la paz del mundo, por la paz del suelo. La paz de Colombia, por todos mis seditos ausentes y presentes que se me están viviendo otros seditos y por un familiar que tengo en Cúbeta, que me lo van a operar y está muy malito y todo. Y el otro en el hospital también, que está muy malito también. Ok. Y por todos mis vecinos de la organización, la papel enfermista y alentaditos y todo, mami. Ok. Y por todos mis hermanitos, mi hogar, mi esposo, todos mis hijos y por todos ustedes, o sea. Amén, amén. Amén, señora Marlene. Bueno, comenzamos con el credo, señora Marlene. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en Santa María Virgen, padeció por el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios para de todo poderoso. Desde allí he de venir a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la repudencia de la vida eterna. Amén. Amén. Ahora sí comenzamos con el primer misterio, Doris. En el primer misterio gozoso, contemplamos la encarnación del Hijo de Dios. El Arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María la encarnación del nuestro Señor Jesucristo y su elevación a Madre de Dios. La Virgen acepta llamándose esclava del Señor. Pidamos al Señor la virtud de la humildad y hagamos como María, siendo siervos del Señor. Amén. Amén. Padre Nuestro, Señora Marlena. Padre Nuestro que estás en los cielos, Santo, Cristiano, Santo, Número, venga a nosotros tu reino, ángase por un paz en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María en aire y de gracia, Señor es contigo. Bendita tu bien, espada mujer y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aire y de gracia, Señor es contigo. Bendita tu bien, espada mujer y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aire y de gracia, Señor es contigo. Bendita tu bien, espada mujer y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aire y de gracia, Señor es contigo. Bendita tu bien, espada mujer y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aire y de gracia, Señor es contigo. Bendita tu bien, espada mujer y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aire y de gracia, Señor es contigo. Bendita tu bien, espada mujer y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aire y de gracia, Señor es contigo. Bendita tu bien, espada mujer y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aire y de gracia, Señor es contigo. Bendita tu bien, espada mujer y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aire y de gracia, Señor es contigo. Bendita tu bien, espada mujer y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aire y de gracia, Señor es contigo. Bendita tu bien, espada mujer y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Padre María, purista, sin pecado original concebida. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. 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 Bueno, muchísimas gracias, Señora Marlene, por su participación. Y bueno, pues está invitada para el día 2 de noviembre para la décima noche de luz, aquí en Radio Natividad, a partir de las 5 de la tarde. Ah, bueno, Madre de gracia, está buena, muchísimas gracias, mamita. Dios le bendiga, que tenga una feliz noche. Continuamos contemplando los misterios de la alegría de la Santísima Virgen María. La alegría, esa alegría donde María le dijo sí al Señor, Lucas 1, 37. Para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Nada. Recordemos que la Virgen María lo que nos pide a sus hijos es oración con fervor y verdadera devoción, que seamos cumplidores del dogma católico. El corazón de la Virgen es amplio y dulce. Solo tenemos que entregar en sus manos ese problema que tanto nos acoja. Todas las oraciones y canciones que queramos hacerle a la Santísima Virgen siempre serán escuchadas por ella. Claro que sí. Amén. Bueno, está ahí. Por eso hacemos el Santo Rosario. Por eso estamos en oración permanente. Yo digo que nuestro día, desde que amanece hasta que anochece, tiene que ser una permanente alabanza al Señor. Amén. Así es. Porque, pues muchas veces tenemos las situaciones por las que pasamos y a veces decimos, Señor, tú no me oyes. No. Tenemos que confiar en el Señor. Colocar todo en las manos del Señor, pero con la confianza realmente puesta en Él. Y algo muy importante es que el Señor nos ama hasta el extremo y nosotros que le entregamos. Entonces, de verdad que es grandioso sentir ese gozo por todo lo que Él nos concede y que nosotros no lo vemos. Pues sí, lamentablemente, como dice el adagio popular, somos desagradecidos. Así es. Tenemos el segundo misterio, Dori. El segundo misterio es... La visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. La Santísima Virgen María va con solicitud a visitar y a servir a su prima Isabel. Pidamos al Señor interesarnos en las necesidades de los demás, sabiendo que en el servicio está el verdadero secreto del Evangelio. Amén. Amén. Comenzamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Bueno, Doris, continuamos contemplando los misterios de la alegría de la Santísima Virgen María. Tenemos por aquí, esto, la diócese del Táchira te invita al Gran Agape Criollo, este sábado 19 de octubre a las 8 de la mañana, en el Seminario Diosesano de Palmira. Disfruta de comidas típicas, carne en vara, música en vivo, bingo familiar y atracciones infantiles. En beneficio para la construcción de la casa para los sacerdotes ancianos y enfermos. Bueno, colaboremos, asistamos allí con los seminalistas para recoger fondos para la casa de ya de aquellos abuelitos, de los sacerdotes que ya han cumplido con la misión que el Señor les ha encomendado y que ya necesitan una casa para descansar, los que están enfermos, porque inclusive hay sacerdotes que están ya abuelitos y que no están enfermos, pero pues no tienen realmente dónde ir, ¿sí? Así es. Entonces, pues, hagamos el esfuerzo, yo sé que queda un poquito retirado, pero podemos ir en familia, pasar, creo que eso es el día sábado, es un sábado, es el sábado, este sábado de noche, creo. Y pues pasamos un día diferente, diferente y podemos allí comer, me imagino que habrán dulces, el que no quiera comer salado y pues ayudamos, aportamos. Lo más importante, lo más importante es aportar y bueno, poner ese granito de arena para todos ellos que de verdad dieron tanto. Sí, muchas veces nos olvidamos de nuestros sacerdotes, Doris. Así es. Bueno, continuamos con el tercer misterio. En el tercer misterio gozoso, contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén. En el portal de Belén nace Jesús, el Hijo de Dios y colocado en una pesebrera donde descansaban en la noche los animales. La pobreza espiritual es una virtud que nos da la capacidad de asumir a los demás y ayudarlos. Pongamos en este santo misterio, pongamos esa grandécima noche de luz, como el nacimiento de, así como nació el niño Jesús en Belén, que nos dio esa gran luz. Correcto. Entonces pongamos en este santo misterio. Dori, que es un domingo familiar, ese día va a ser para recoger fondos para los gastos, para la gran noche de luz. Por eso tenemos ese programa especial, los invitamos para los días sábados a partir de las 5 de la tarde, una hora de 5 a 6 y en la semana a partir de las 2 de la tarde. Vamos a estar con cada uno de ustedes en vivo para, pues, para ir como compartiendo lo que han sido las anteriores noches de luz, cómo se prepara una noche de luz, todo lo que hay que hacer, todo, los más mínimos detalles. Yo creo que hay oyentes pues que no saben realmente cómo, cómo es. Sí, sobre todo eso, dar a conocer, dar a conocer porque de repente, este, ya son 10, ¿no? 10 años. Ya son 10 años. Decíamos ese rato, ya estamos en la preadolescencia, la noche de luz. Así es. Ya viene para adolescencia. Y de repente hay muchas personas que dicen, pero ¿qué es eso de la noche de luz? Sí, recordemos que la noche de luz es lo que le va a dar luz a la oscuridad, que es la noche de Halloween. Y comentábamos con nuestro hermano Luis y nuestra hermana Andreina que hay personas que han agarrado, porque eso es una fiesta pagana, eso es rendirle culto a Satanás. Es lamentable, es lamentable, pero personas católicas, personas que le sirven al Señor, personas que están al servicio de una parroquia, van y visten a sus nietos, a sus hijos, con un disfraz para celebrar la noche de Halloween. Hermanos, quiero que sepan que eso es rendirle culto a Satanás, que el Señor reprenda al enemigo, pero lamentablemente esa es la realidad. Entonces, ¿por qué se está haciendo la noche de luz? Este año nos tocó para el 2 de noviembre, porque hay varias actividades. Tenemos lo de ver vivida, tenemos lo del seminario, tenemos lo de la renovación también. Y este mes está, bueno, hay muchísima actividad. Las personas, el que de verdad no se llene un poquito más de Dios con todas estas actividades, porque de verdad no quiere ir y se está dejando llevar por, como dicen, por el que te conté. Y recuerden que lo necesitamos, estamos en unos momentos muy difíciles, en donde tenemos que pedirle a Dios misericordia. Y bueno, pues sí, la gente va a decir, ay, pero como que se les olvida de que hay una situación en donde no hay un transporte, donde no hay cómo ir para allá. Hermanos, el que quiere puede. Así es. Dios todo lo puede. Sí, el que quiere puede. Vamos a organizarnos. Mire, nosotros tenemos la noche de luz, pero yo igualito no me pierdo el Congreso de Veró y Vida. No me lo pierdo. Me encanta. Y si puedo ir al de la renovación, también voy al de la renovación, porque nosotros no tenemos exactamente un grupo de apostolados, pero estamos al servicio de la emisora, la cual evangeliza a través de los medios de comunicación, que esto es un ministerio prácticamente que el Señor nos ha colocado. Así es. Entonces, si estamos aquí, pues no podemos tampoco, como dicen, estar allá. Dijo Cantinfra, si estoy allá, no estoy aquí. Entonces tenemos, yo pienso que tenemos que hacer sacrificios. Sí. Entonces, bueno, yo voy, a mí me encanta. Si es de Maús, yo me voy para el Maús también. Dirán, pero estaba todo. Ay, me encanta. A mí donde el Señor se manifieste. Las cosas del Señor son hermosas. Sí, sí. Son hermosas porque siempre salimos llenos de gozo, que es lo importante, y llenos de Él. Doris, mira, yo, a mí me pasa a veces, ¿no? No voy a decir que todas las veces, pero el sábado pasado fue tan hermosa la Eucaristía con el Padre Didimo, y yo tomo la comunión, y a veces a mí se me salen solas las lágrimas. Ese es el gozo del Señor. Así es. O sea, la presencia de Dios. A mí se me salen las lágrimas, o sea, yo siento algo en mi corazón, y yo digo, bueno, Señor, es porque, recuerde que nosotros somos esa cajita dorada. ¿Por qué? Porque en el momento que tomamos la comunión nos convertimos en esa cajita dorada. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Y yo siempre le digo, Señor, ayúdame, Señora, que yo pueda mostrar tu rostro en mí. Que se nos note que hay una diferencia, que se nos note que llevamos al Señor en nuestro corazón. Que podamos dar un consejo, y que ese consejo pueda llegar a esa persona. Una voz de aliento, pero que pueda llegar a lo profundo del corazón de esa persona. Que le ayude. Que diga, me siento, hablé con esa persona, me dijo tal cosa, y sentí que llegó a lo profundo de mi corazón. Pero no soy yo, es el Señor. Que no pidamos que solamente nosotros seamos consolados, sino que nosotros consolemos, que demos esa palabra de aliento, ahorita que hay tantas personas deprimidas y desesperanzadas. Entonces, ahí está el Señor siempre. Y que yo no soy nada ante el Señor. No somos nada. Nada. El Señor es el que hace la obra. Yo siempre he dicho, si fuese por yo servir humanamente, no serviría. No vendría a ser lo que hago, el ministerio que hago. Porque me daría la pereza. Ay, no, otra vez ir para allá y venir y no sé. No. Pero como es para servirle al Señor, por eso tenemos que estar claros. ¿Cuál es el servicio que estamos haciendo y qué es lo que le vamos a regalar al Señor? Ese es el servicio. Y ese es el aporte que le vamos a dar al Señor. Porque esas son las cuotas que vamos a tener. Es decir, cuando nosotros tengamos una dificultad y uno dice, ay, el Señor me contestó tan rápido. Ah, pero el Señor vio qué está haciendo usted. Así es. ¿Ve? Entonces, bueno, ahí estamos, queridos oyentes. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, seguir en la presencia del Señor, alabándolo y bendiciéndolo. Y bueno, y dándole gracias por tantas cosas que nos regala. Así estemos en una dificultad, no importa, alabemos al Señor y no le preguntemos por qué, sino para qué. Porque de ahí viene algo mejor. Así es, dejar que sea Él el que nos dirija, el que nos llame y que, bueno, que nos traiga sea Él siempre. Sí. Hay veces que dice, ay, yo tengo un problema tan grande, pero vemos al de al lado y dice, ay, no, pero este es como que más grande que el mío. Bueno, Dorita, vamos con el tercer misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ah, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Bueno, amén, amén y amén. Por aquí tenemos un mensaje. Dice, buenas tardes, para encomendar a la Santísima Virgen María, a todos los funcionarios públicos, en especial a los funcionarios que laboran en el Instituto de Nacional a los Seguros Sociales, oficina administrativa San Cristóbal, que Dios le siga dando mucha fortaleza y mística en su labor día a día, como hasta hoy. Bueno, no me dice quién nos escribe, pero bueno, el Señor, todas esas intenciones las colocamos en el altar del Señor. Recordemos que a partir de las siete y media tenemos la Santa Eucaristía. Las personas que nos siguen a través de la web nos pueden sintonizar, la Santa Eucaristía en vivo, y también por la 95.7 en la zona norte del estado Táchira y la 101.7 en la zona metropolitana. Queridos oyentes, recordemos que mañana es domingo y que debemos, debemos ir a la Santa Eucaristía. Nosotros todos los días está la Santa Eucaristía y hoy se hace la Eucaristía dominical. Pero les recuerdo, queridos oyentes, que esa Eucaristía nos sirve para prepararnos para las personas que podemos asistir a la Santa Eucaristía para ir y asistir, participar de la Eucaristía. Salvo las personas que están enfermas en cama, que no pueden ir a la Eucaristía dominical, y también las personas que cuidan los enfermos, pero no aquellas personas que de repente, ah, bueno, sí, está convaleciente, pero hay otra persona que lo cuida y resulta que yo no voy porque, ay, bueno, no importa, no quiero ir. No, hermanito, vamos a la Santa Eucaristía, vamos a cumplirle al Señor. El Señor nos cumple a nosotros. ¿Cómo nos cumple? Dándonos todo lo que nos da. Primero, que amanecemos vivos, que tenemos vida, que tenemos una familia, que tenemos nuestros alimentos. Con las dificultades que hay, no importa. No importa las dificultades que tengamos, porque estamos confiando en el Señor. Así es, y Él siempre nos da lo necesario. No nos da abundancia, pero nos da lo necesario, que es lo más importante. Recuerden lo que decía Monseñor, que en paz descanse. Sin misa dominical no hay vida cristiana. Vayamos a misa todos los domingos. Correctamente. Bueno, continuemos con el cuarto misterio, porque ya tenemos las 6 y 50 minutos de la tarde. Ya nos estamos preparando para la Santa Eucaristía, queridos oyentes. Después del Santo Rosario nos preparamos para la Santa Eucaristía. Vamos con el cuarto misterio, Doris. En el cuarto misterio contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo. Con gran libertad, Espíritu María presenta a Jesús en el templo, cumpliéndolo mandado por la ley de Moisés. La vida nos da la oportunidad de obedecer muchas veces. Hagámoslo con amor, sabiendo que con ello ayudamos a los demás a vivir como hermanos. Recordemos el teléfono de cabina. 0276-343-1662. Sabemos que hay muchas personas allí en silencio escuchando el rosario. Corre. Hay también quienes pueden llamarnos y participar. Es tan hermoso darle, aunque sea una decena, a la Santísima Virgen. Sí, correcto. Entonces, bueno, también está el 7001533 únicamente para mensaje de texto. Por allí no podemos sacar la llamada al aire. Creo que estaba llamando a alguien, pero no podemos atenderlo. Por medio de el teléfono de celular. Tiene que ser por el fijo, que es el 0276-343-1662. Creo que tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Sí, buenas tardes. ¿Quién me habla? Edgar Borrero. Señor Edgar, bienvenido a Radio Natividad. Gracias por llamar y, bueno, por compartir este cuarto misterio de los misterios gozosos. Gracias por atender la llamada del Señor de participar en esta poderosa oración como es el Santo Rosario. Estamos en el mes de Rosario. Recuerden que donde se reza el Rosario no falta lo necesario. Hermano Edgar, ¿cuáles son sus intenciones y de dónde nos llama? Mis intenciones son, primero, por la paz de Venezuela y por el mundo entero. Ok. Por los enfermos y por los niños desamparados y por mi familia. Ok. Y por ustedes, hermanas. Amén. Llamo de las lomas. Ok, bueno, está cerquita. ¿Lo esperamos para la décima noche de Lucy? Sí, señora. El 2 de noviembre. Invite a sus familias. El 2 de noviembre. Y el día 20 también lo esperamos. Sí, para que venga a almorzar aquí. Vamos a hacer una comida riquísima. Muy sencilla, pero rica, divina. Muy bien preparada por todas las hermanas. Sería maravilloso. Claro. Inclusive, si usted quiere venir a colaborar, también nosotros aceptamos colaboración. Para la noche de luz necesitamos gente también que nos colabore, que si vamos a colocar las sillas, que si esto. Son muchas cosas, porque para ese evento, pues, son bastante la actividad que tenemos, ¿sí? Bueno, hermano Edgar, entonces empezamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebido. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Muchas gracias, Señor Edgar. Que Dios le bendiga. Un abrazo fraterno y que la bendición se extienda para cada una de su familia. Amén. Igualmente. Bueno, que Dios le bendiga. Continuamos ya finalizando con el quinto y último misterio de los misterios gozosos. Dándole esas rosas maravillosas a la Santísima Virgen María. En el quinto y último misterio, contemplamos a Jesús perdido y hallado en el templo. Jesús dedica tres días al templo en el cual Dios, su Padre, se manifiesta de manera especial. Escucha a los doctores de la ley. Les hace preguntas mientras sus padres le buscan angustiados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Muy buenas tardes. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya estamos. Ay, quería participar en el rosario. Ah, tan linda. ¿De dónde me llama? Del barrio El Paraíso. Ajá, ¿cómo es su nombre? Irma Colmenares. Señora Irma, ¿cuáles son sus intenciones? Bueno, primeramente, por todos los que se han ido de nuestro país. Para que el Señor los bendiga, los prospere y que ellos allá trabajen con honestidad. Amén. Que sigan bendiciones. Claro que sí. También por una sobrinita que la tengo muy mal con lactritis. Ok. Casi no puede caminar. Es para que usted me den el favor de ponerle en oración. Ok. Y por todos ustedes, para que el Espíritu Santo los siga iluminando, que con esa sabiduría que les ha dado y que es una dicha muy grande para nosotros tenerla, esa emisora de Radio Natividad. Amén. Para ver tantas cosas bellas. Amén. Bueno, señora Irma, precisamente estamos tratando de que ustedes sean mucho más parte de Radio Natividad. De que, sí, de que ustedes participen, de que ustedes, ahorita que tenemos, la gran décima noche de luz, que ustedes vengan, que participen, que interactúen con nosotros. El día 20 tenemos un domingo familiar. Ay, qué lindo. Y ese día vamos a tener precios solidarios porque se va a hacer un compartir. Y ese compartir, ¿verdad?, es para recoger fondos para la noche a la luz porque pues eso ocasiona bastantes gastos. Entonces, van a hacer precios solidarios, van a ver actividades, van a ver esto como una bailioterapia. Bueno, es venir, conocer las instalaciones de Radio Natividad. ¿Por qué? Porque queremos que sea parte, ustedes sean parte de cada uno de nosotros. Que podamos contar con ustedes. Así como Radio Natividad, nosotros contamos, ustedes cuentan con nosotros y nosotros con ustedes. ¿Les parece? Y bueno, mire, nosotros nos damos cuenta porque cuando se cae la señal, la gente empieza a llamar. ¿Qué pasa con Radio Natividad? Porque Radio Natividad son las 24 horas del día. A la hora, usted tiene una dificultad, no puede dormir, prende la radio, se va para la 101.7 y ahí tiene Radio Natividad. A la hora que sea. Entonces, bueno, señora Irma, qué bueno, qué bueno que sea usted que lo manifieste para que cada uno de los oyentes que están en sintonía en este momento, pues escuche esto. Eso es un testimonio. Eso es testimonio. Y que gracias a ustedes, pues nosotros estamos aquí. Porque si no es porque ustedes no nos acompañan, no llaman, de verdad no muestran interés en hacer el Santo Rosario. Pues de verdad que... Bueno. Sí. Pedirle mucho al Señor que nos aumente la fe. Así es. Bueno, creo que por la segunda decena, ¿sí? Por la segunda... No, empezamos ya el Dios te salve. Primero. Ajá. Bien, ahorita el Dios te salve otra vez, ¿sí? Bueno, señora Irma, el Dios te salve. Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebido, tus pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén, Señora Irma, muchísimas gracias por estar en Sintonía de Radio Natividad. Gracias a ustedes. Y la invitamos para el día 2 de noviembre, no falte. Sí, Señora, gracias, gracias. Amén, muchísimas gracias. Amén. Igualmente, que Dios la bendiga. Amén. Tenemos por aquí unos mensajes hermosísimos. Ya va, vamos a ver, para ya terminar con las aculatorias, porque ya viene la Santa Eucaristía, nos estamos preparando. La señora Elena Contreras no me dice de dónde me escribe, pero dice, amo esa emisora, el Espíritu Santo les proteja. Bendiciones, soy Elena Contreras. Señora Elena. Que Dios la bendiga. Ah, de San Cristóbal, me terminó de escribir aquí, que es de San Cristóbal. Bueno, señora Elena, muchas bendiciones para usted, para su familia y que todas aquellas necesidades que tiene se las vamos a colocar en el altar del Señor. Por aquí también tengo un mensaje, dice, gracias a Dios por todos los intercesores de Radio Natividad. Pido por mi familia, por mi esposa, mis hijas y nietos, por mí que ya me sanó Ángel Enrique Pérez. Gracias y alegría al Señor Jesús, la Madre María, alegría, con amor, un G. Bueno, el Señor sabe quién es el Señor que me está escribiendo. Y bueno, pues que el Señor tome todas sus intenciones, todas las personas que llamaron en el día de hoy, que compartieron con nosotros durante el día, pues todas esas intenciones las vamos a colocar en el altar del Señor ahorita a las siete y media de la noche que tenemos la Santa Eucaristía. No se olviden que cuando oímos la Santa Eucaristía a través de Radio Natividad, que es la Eucaristía que vale por el domingo, pues nos preparamos, ¿verdad? Oyendo el Evangelio, oyendo las lecturas para mañana domingo, ¿ok? Aquí me dice, por favor, por la salud de Ana Martina León, gran legionaria y por el presidium virgen del Rosario, no sé, algo así. Bueno, entonces, bueno, bendiciones para todas esas personas que nos están escribiendo. Vamos con las aculatorias. Miren, purísima y castísima, antes del parto, en el parto y después del parto, a seros mansos, humildes y castros. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya vamos a saludar a la Santísima Virgen, pero antes de saludar a la Santísima Virgen con la salve, vamos a leer otros mensajitos. Dice, para pedir oración por mi amiga que el Señor la llamó y partió hoy a su encuentro, Antonieta Vaquero. Ella vivía en Ciudad Bolívar. Gracias. Bueno, que el Señor la reciba en sus brazos y que esté gozando de la presencia del Señor. Yo creo que esa es la verdadera vida, cuando morimos. Así es, concedele, Señor, el descanso eterno. Que brille para ella la luz perpetua. Que descanse en paz. Y también nos están llamando que por la pronta recuperación de... La señora Ana Matilde. Ajá. Ana Matilde. Álvarez. Ajá, la señora Ana Matilde Álvarez. Bueno, que el Señor, pues, sane todas sus heridas físicas, mentales y espirituales. Porque muchas veces le pedimos solamente por todo lo físico, pero primero tenemos que pedirle por la parte espiritual y emocional. Y que la Santísima Virgen, pues, los cura con su manto maternal. Ok. En el mismo mensaje que me dicen de la señora que se murió, me dice, Buenas tardes, para pedir oración por mi nieto que está cumpliendo 15 años en Chile. Holman Alejandro Méndez Cristancho, bueno, feliz cumpleaños y que el Señor le dé larga vida y que le dé muchas bendiciones a este niño que ya es un adolescente. Vamos por aquí, hay otro mensajito para no dejar de leer los mensajes porque nos están escribiendo. Y gracias por escribirnos. Por favor, por la salud de Ana Martina León, esa ya está lista esa. Vamos, aquí hay otro. Ajá, aquí está. Infinitas bendiciones para Radio Natividad. Pido por la salud de mi madre y por mis tres hermanos y sobrinos en el exterior. Leonardo Celis, desde San Rafael de Cordero. Bueno, señor Leonardo, las intenciones están colocadas en el altar del Señor, ahorita a las siete y media de la tarde. Y que el Señor le bendiga abundantemente y siga confiando en el Señor, ¿ok? Amén. Bueno, nos despedimos, Dori, llegamos ya al final. Ya nos vamos ahorita para el culmen de toda oración. La Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía. Dándole gracias a todos los por los que nos acompañaron de una manera o de otra, a los que llamaron, los que estuvieron allí enviando sus mensajes y los que estuvieron también allí en silencio. Que el Señor los bendiga y Mamita María los siga cubriendo con su manto maternal. Amén. Bueno, recordemos que el 2 de noviembre tenemos la gran décima noche de luz y el 20 de este mes de octubre tenemos Domingo Familiar, donde hay varias actividades. Acompáñenos, vengan para que podamos compartir. Vamos a tener el Cerco Jericó, después de lo que es la actividad, va a haber almuerzo, van a haber dulce, va a haber competencias, va a haber baile. No importa que no seamos bailarines así, pero bueno, ahí estamos, como dicen, alabando al Señor también. Y finalmente, ya para culminar, la Santa Eucaristía. Después del Cerco Jericó. Las personas, porque hay muchas personas que dicen, saben que el Cerco, pero no saben qué es. Han escuchado el Cerco, más no saben qué es. Ese día tienen la oportunidad. Vénganse preparaditos, vénganse con sus zapaticos bien cómodos. El Cerco Jericó lleva una vuelta, ¿verdad? Y se va a dar dentro de la capilla y luego se da una vuelta. Y vengan preparaditos, no importa que no sean bailarines, vamos a participar, vamos a tener la actividad, vamos a compartir con los servidores que estamos aquí al servicio del Señor a través de los medios de comunicación para evangelizar. Y bueno, hermanos, quedan cordialmente invitados. Y recuerden que los días sábados a las 5 de la tarde es la programación especial por la noche, la décima, el Gran Noche de Luz. Los días entre semana van a ser a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, ¿ok? Bueno, que Dios me les bendiga, que el Señor siga derramando abundantes bendiciones y que tengan una feliz y santa noche. Feliz y bendecida noche a todos. Estuvimos bajo la bendición de Dios con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Ante los micrófonos, esta servidora, ya que la encierra ahí. Doris Vivas. Bueno, Doris, Dios le bendiga, muchas gracias. Amén, igualmente. Bueno, seguimos en oración. Continuamos, así es. Aquí estamos junto al Señor, con ustedes y aquí al lado de nuestro Señor y Mamita María. Que Dios me los bendiga y les conceda una feliz y bendecida noche. Los esperamos para una próxima oportunidad. Amén. Esto va porque, Mamita, estrenamos, estrenamos. ¿Qué creo que va aquí? Miren, estrenamos. Qué bien. No, esto estaba, uy, no. Estaba pero grave, ¿no? Oración.